saludos cómo les va hoy les quiero compartir dos gráficos de hoja grande y de muestra tengo esta pequeña hoja para que vean el tamaño más o menos de qué inmensidad es son cuatro veces lo de una hoja normal ahorita les digo cuántos puntos tiene y estos gráficos grandes son ideales para manteles si hacemos de ejemplo un mantel de tres metros caben tres ramos como estos completos y en uno de dos caben dos y para un metro solamente un ramo tiene los colores hermosos el color verde ni se diga las hojas son grandes y para rellenar es un poco más fácil no tiene tan complicado la forma de llenar y en las flores también en las flores solamente tiene el centro todo lo que es el centro el pistilo de las flores en color naranja rosa rojo azul y morado pero si ustedes gustan lo pueden cambiar al color que más desagrade o si gustan también se pueden realizar en un solo color todas las flores pero ya es al gusto de cada quien en la parte de abajo del gráfico de la parte de aquí tiene 270 puntos y en la parte de arriba tiene 200 puntos estos son cómo se llama de el editorial no sé podríamos decirle así es de punto de cruz arroba hall mail puntocom ese sería el el número para buscarlo o en la página y tiene el número la letra k con el número 52 en la parte de abajo también tiene una pequeña greca de dos colores en color negro y rojo pero lo podemos hacer a un solo color también eso solamente depende de la creatividad que tengamos para hacer nuestros bordados que son muchas ya he visto varias veces en muchas ocasiones miles de ocasiones que tenemos mucha creatividad para realizar el punto de cruz le cambiamos los colores inventamos puntos para poder lograr hacer una hermosa servilleta una obra de arte porque esto es lo que es el punto de cruz una obra de arte que realizamos a mano todas las que bordamos y las que empiecen para que se animen a realizar sus bordados poco a poco empezando con pequeños dibujos hasta llegar a realizar un dibujo grande como este que está precioso después haremos un mantel vamos a mandar hacer un mantel con las muchachas que nos ayudamos yo no creo poder al hacer porque yo hago las servilletas o podemos hacer una servilleta también vamos a animarnos a hacer una servilleta pero más adelante para que se animen también y vean cómo nos queda pero eso ya será un poquito más adelante ahorita tenemos unos trabajos pendientes para que no se los pierdan y el segundo dibujo es este pues otro esquinado con estas flores preciosas díganme en los comentarios cuál más le gusta están divinos estos gráficos también vamos a mandar hacer o vamos a hacer una servilleta para que vean cómo nos queda me gustaría a mí realizar un mantel con esta con este dibujo también es grande la parte de abajo este es un poco más grande que el primero es un poco más grande los puntos son más en este en este dibujo tenemos más puntos porque en la parte de abajo tenemos 330 puntos en la parte de abajo y en la parte de arriba hacia arriba tenemos 250 puntos es un poco más grande no todos los dibujos son iguales y tampoco tienen los mismos puntos y las flores están hermosas los botones las hojas los colores que se mezclan en estos gráficos son extraordinarios y también los tenemos a la venta por si alguien le interesa también los vendemos o si alguien necesita un dibujo de estos grandes me puede mandar mensajito la captura del dibujo que tiene y si se lo podemos conseguir con mucho gusto lo haremos este dibujo también tiene una greca bonita es un poco más grande que la que tiene la que tiene la de arriba pero tiene una figura de flores con hojas aquí tiene la pequeña flor y sus hojas a los costados y se vuelve a voltear y así y aquí en la esquina es muy fácil de darle la vuelta no está tan complicada la otra greca igual esta es una línea de greca igual entonces no es tan complicada darle la vuelta y este se supone que sería como que la greca que acompañaría este dibujo pero también le podemos poner la greca que más nos guste que más nos agrade en el color que más prefiéramos perdón para realizarlos y pues les quería compartir estos dos dibujos de hoja grande que están preciosos como les comento después vamos a realizar unos manteles o unas servilletas cuando tengamos un poquito más de tiempo para que vean cómo nos queda seguimos trabajando no se pierdan los vídeos les deseo un excelente fin de semana hasta la próxima un saludo